La población reconoce que se ha hecho un buen trabajo aquí en la Plaza de Armas, reconoce que la plaza está bella, ¿cómo van a hacer para que el trabajo continúe? Bueno, pues tenemos que trabajar, es trabajo, todo es constancia, hay que tener un plan de sostenibilidad. Si tenemos un plan de sostenibilidad, definitivamente las cosas van a mejorar. De otra manera, vamos a presenciar posteriormente también que la ciudad no va a estar en mejores condiciones. Se habló hoy día de recuperar no solo la Plaza de Armas, mencionaba la directora regional de Cultura el día de ayer, de que ha costado recuperar todo esto, pero preocupa la presencia de las palomas que puedan volver a dañar todo lo que es el sillar. Estamos en este momento en coordinaciones con el Colegio de Biólogos, para que nos den ellos técnicamente cuál sería la mejor alternativa para tratar estas palomas. No queremos eliminarlas, la verdad, estos animalitos también merecen respeto, por lo tanto queremos que de una u otra manera ver cuál sería la alternativa de solución para poder erradicar estas palomas. Gracias.